Ven árbitro Ven EY 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 OYE Hola muchachos estamos en un nuevo video de SmackDown vs Round Estamos en el 2011 Este es un juego de play 2 de hombres así de hombres rotos culosos y calatos peleando Nunca lo he jugado, primera vez que lo veo jugar pero este juego lo tengo hace tiempo en play 2 a ver Ustedes preguntaron pero como como lo has comprado y no lo has jugado bueno creo hace años un día me compre varios juegos así recomendados ni sabía, creo que me compre como 20 juegos y puch uno de esos estaba en este juego y al final nunca lo toqué y y el día que estaba revisando mi cosa antigua de play 2 estaba ahí estaba este juego la clásico John Cena con triple H ah listo a ver donde esta triple H ah esta este parte lo quiero pegar ah ya empezó John Cena con la entrada de su canción clásica ahi esta todo rockero, rapero John Cena y aqui esta mi rival que lo quiero sacar lo quiero pegar a puro puñetazo triple H ese pata caracho ahi caracho este cuerpudo ahi todo malo ahi ahi lo vamos a pegar hoy día ya empezamos la pelea ahi esta ven a un miércoles toma para aca toma aca otra pata mira ahi pum parate parate me subo miércoles miércoles déjame subirme oh no no quiero ahorcar este puto toma 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 triple H toma mira mira pum ahora me subo quiero subirme subete no quiero la quiero tirar del piso y lanzarme ya vamos abajo ahora abajo toma 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 oh my god ala miércoles la minimo ta puro puñetaso caracho casa olas nativo ela pum espere si esta anger aca esta cuesta es nada me tik aca Bien, 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 bien Para tu libro No sé cómo subir otra vez Sube, sube Quiero agarrar esa silla Quiero lanzarlo Esa silla, perdón, esa escalera que está acá Voy a bajar ¿Cómo me haces tú? ¿Cómo se agarra el silla? Voy a agarrarla acá ¿Cómo se agarra? No sé ¿Cuál es esta cosa? Estoy en cuatro ¿Qué es eso? Toma, toma Uy, al árbitro también Bien, vamos ¡Vamos! Al árbitro le hubo apuntado Uy, la banca Uy, no, oh no Ah, ya, tú sí lo puedes agarrar Tito, yo te voy a agarrar ¿Cómo la agarraste, Triple H? ¿Cómo agarraste esa escalera? Yo también quiero esa escalera No, 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 no Uy, ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese pata? ¿Quién es ese pata? ¿Quién es ese pata, güey? ¿Es mi amigo o mi enemigo? Ah, la miercoles Eh, voy a lanzar El Triple H debajo Uy, ¿Ese? Oh, están aprendiendo varios ¿Quién le invitó a hacer mis peleas? Oh, no Vamos a ver, miercoles Toma 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 Oh, se están peleando abajo Ahorita también quiero pelear Ven para acá Ah, no, es otra pelea Ahí no me meto Yo creo que sí ¿Cómo agarraste la escalera? Ahí está Caracho Por fin Caracho Sube No, no lo botes Pintio Bote este pato ahí Agarra, agarra Oh, no ¿Qué tiene? Ah, el del bank es mi enemigo Ya, bien Ahora sí ¿Con qué agarro? Agarra La puta escalera No Ya, la escalera No, oye Deja Deja mi escalera Carajo Deja mi escalera Yo quiero Mi escalera Toma No, güey Ponguete Sube la escalera Agarra Carajo ¿Cómo vas a agarrar La puta escalera? Agarra La escalera Ahí está Toma 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 Que pendejo Perdí ahora Oh, si Ya era el primero Que me iba a agarrar La escalera ¿No? Que pendejo este Habito compradazo Ya que pendejo Muy pendejo La revancha Toma Ya, vamos a agarrar Este escalera va a ser para el árbitro No, para tres planchas Porque me van a descalificar Ven árbitro Ven Eh, eh, eh Eh, eh, eh Oye Oye ¿Por qué me quitas mi escalera? ¿Estás mirando? Oh, no, 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 no Oh, este árbitro pendejo Me quitó mi escalera ¿Todo para que no golpea su triple H? ¿Todo para que no golpea su triple H? ¿Todo para que no golpea su triple H? Está malo Aquí está este árbitro de miércoles No me vas a quitar árbitro ¿Ah? ¡Dos! O O O O Ya, mi escalera El árbitro Lo voy a hacer Porque este es el pato O ¿Qué tiene? Oh, no Árbitro, árbitro ¡Déjame escalera! Toma, árbitro comprado A tu marido de triple H sí Le defiendes, caracho Quita mi escalera Eh ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por golpear su árbitro? Maricas, eh Ah, bueno Este ha sido todo el juego de Sman Down and Run Espero que le hayan gustado Este es un juego de Playstation 2 Ya esto sería todo Y ¡Adiós!